Que somos un gran pueblo michoacano y que los que vivimos aquí o los que viven fuera por alguna circunstancia tienen los mismos derechos que los que vivimos aquí, que son michoacanas y michoacanos. Pero también son michoacanas y michoacanos los que han decidido venir a Michoacán y ya han hecho de Michoacán su casa, su tierra, su hogar y que igual que los que nacimos acá también se sienten orgullosas y orgullosos de ser de esta tierra. Hay muchos casos, muchos casos de mujeres u hombres que han venido de otras tierras que al llegar a Michoacán se encantaron de la cultura, de las tradiciones, de la historia, de la gastronomía, de la música, de los paisajes y sobre todo de la hospitalidad de su gente. Las michoacanas y los michoacanos somos gente buena, gente trabajadora, gente emprendedora, inquieta y siempre recibimos con los brazos abiertos a quienes nos visitan. Y así como nosotros queremos que se respeten los derechos de nuestros hermanos de acá, también alzamos la voz con que se respeten los derechos de todas y de todos los migrantes del mundo. Que quienes se ven obligados a esta circunstancia son seres humanos, mujeres y hombres igual que nosotros y que tienen derecho a mejores condiciones de vida ya que se les respete plenamente su dignidad. Por ahí la importancia de este encuentro, de este evento y de esta celebración que la ONU ha establecido a partir del año 2000, porque hay que visibilizar el fenómeno. Hay que hacer que se vea y hay que hacer que los gobiernos se sensibilicen hacia él y a darle la atención que requiere, que necesita. En esa circunstancia, México siempre ha sido un país solidario con los migrantes y se han hecho grandes esfuerzos, incluso hemos mejorado nuestra normatividad, nuestras leyes para proteger los derechos de los migrantes, cualquiera que sea su origen, pero que vienen a México y hay que garantizar su estancia, su retorno o la ruta que ellos decidan realizar. En este contexto, diríamos que no veamos a la ligera un tema de la relevancia como es la migración. Hay que verla en toda su dimensión. Nos duele mucho, por ejemplo, que a nuestros hermanos cuando crucen la frontera se les maltrate, pero duele mucho también que cuando otros hermanos de Centroamérica o de Sudamérica o de cualquier otro país vienen a México, se les maltrate. No podemos pedir por un lado que nos respeten y por el otro lado no respetar. Eso es incongruente. Entonces tenemos que hacer todo. Gobiernos municipales, gracias Ángelito por acompañarnos, presidente de Islán. Gobiernos municipales, gobiernos estatales y desde luego el trabajo que realiza el gobierno federal. Porque siempre cuando hay un tema de migración, luego decimos es que ese no le toca a los estados, ese es el gobierno federal. No, es un tema humanitario, es un tema de derechos y nos toca a todos. Y todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde para garantizar esos derechos de cualquiera que sea el origen de quienes por diversas razones llegan a nuestra tierra. De ese tamaño es el reto y debe ser el compromiso. Aquí en el Estado de Michoacán, conscientes de esto, comprometidos con la causa migrante, hemos formulado una agenda que varios puntos de ellas se están cumpliendo. varios puntos se están cumpliendo. Que el tema migratorio lo atienda alguien que sabe de migración, que lo ha vivido. Mejorar las leyes, hemos avanzado en mejorar nuestras leyes. programas para nuestros hermanos de educación, de capacitación, de acompañamiento en trámites y otros más que están en marcha y algunos que han resultado realmente exitosos como la iniciativa que puso en marcha José Luis de Palomas Mensajeras de permitir el reencuentro de familias que por décadas no veían a sus hijos, a sus nietos. Saludé ayer, el sábado, en Tingüitín a un grupo muy emocionado de mujeres ya de edad avanzada que pudieron ir a ver a sus hijas, a sus hijos y a sus nietos. Los nietos ya tienen 15, 20 años. Se imaginan ustedes el tiempo que tenían sin ver a sus hijos. Gracias a este programa lo estamos logrando esta unificación de las familias por señalar solamente un ejemplo de lo que se está haciendo. Y por otro lado, pues el trabajo permanente para mejorar nuestra capacidad institucional, nuestros instrumentos legales, perfeccionar y mejorar nuestros programas de acompañamiento para empoderar económicamente a nuestros hermanos migrantes y con ello también cuando regresen, pues tengan horizonte, tengan expectativa que haya futuro cuando regresan a su tierra y no sea encontrarse en la desolación y en el desampado, que es una cosa muy triste. Hermanos migrantes que pasaron la mayor parte de su vida allá y cuando regresan acá, pues no se acoplan, no hay cómo integrarse porque la familia se fue, se desintegró y cambió la circunstancia. Para ello también hay que trabajar para generar ese entorno favorable y me da gusto, con esto concluyo, que poco a poco en lugar de aumentar la tasa de migración hay migración negativa porque están regresando nuestros hermanos a su tierra y eso es una muy buena noticia porque lo más valioso que tenemos es nuestra gente, las michoacanas y los michoacanos y lo mismo debe pasar en otras partes de México. Por todo ello no me necesitaría más que agradecerles el favor de su atención, desearles la mejor de las estancias en Morelia, Morelia es una ciudad muy bonita, hay que disfrutarla, se come bien, hay buena comida para los que somos aficionados a la comida, aquí se van a encontrar con cosas muy gratas para el paladar y hay que aprovecharlo, lugares hermosos para visitar y que todo eso sea en bien de su estancia en este estado maravilloso y esta capital hermosa que es Michoacán y Morelia. felicidades, sé que hoy termina la semana estatal de migrante y pues el deseo que todo sea para bien y que tengan feliz retorno quienes regresarán a sus países de origen. muchas gracias por escuchar y muchas gracias.